y Morena arrasó y ahora que podemos decir que no se pase del PRIAN que esperemos haberlo desterrado y ahora pues no nos encontremos con el primor es decir el PRI aliado con Morena Andrés Manuel López Obrador obtuvo la cifra histórica realmente histórica de poco más de 30 millones de votos para ser exactos bueno más o menos 30 millones 33 mil 119 votos que equivalen al 52.96 de la votación total emitida otros hablan del 53.1 me parece que no cambia pues ahí sí depende de qué lean les va a dar más o menos pero pues la cifra digamos en términos brutos es más o menos la que estamos aquí manejando esto lo convierte a López Obrador en el presidente más votado de la historia no más habría que decir que por ejemplo en esta votación 25 millones 186 mil 577 votos fueron sólo para Morena es decir sin contar al Partido de Trabajo ni al Partido de Encuentro Social con esta votación digamos sin haber incluido al PT ni al PES ni aliados el PRI el PAN el PRD el Partido Verde el Movimiento Ciudadano y el Partido de Nueva Alianza e inclusive el Bronco le hubieran ganado solamente a Morena todos estos partidos y el Bronco sumaron entre ellos 24 millones 861 mil 705 votos es decir no no le hubieran llegado también hay que decir López Obrador superó por más de 10 millones de sufragios a los que hasta ahora habían sido digamos los que habían obtenido los presidentes más votados por ejemplo ahí está Peña Nieto que en 2012 con todos sus monederos Monex etcétera obtuvo 19.2 millones de votos Zedillo tuvo 17 millones en el 94 Vicente Fox consiguió 15.9 millones de sufragios en el 2000 Calderón tuvo 15 millones en 2006 haya sido como haya sido y Carlos Salinas de Gortari con toda y aquella famosa caída del sistema tuvo 9.6 millones de votos en 1988 por supuesto ahora somos mucho más millones de población que las que había en aquellos entonces pero aún así en términos proporcionales por eso hablamos de porcentajes también López Obrador ha sido pues de los más más votados en la historia de México de hecho el mismo López Obrador se duplicó a sí mismo los votos conseguidos por ejemplo para 2012 donde obtuvo 15.8 millones de votos y en 2006 que con todo y el fraude que hubo y bueno con toda la campaña negra que pasaba la sabemos obtuvo 14.7 millones en los otros partidos por ejemplo en el PAN que es ir de Ricardo Anaya de esta coalición que encabezó que se llamó por México al frente como coalición obtuvieron 12.572.074 votos es decir estamos hablando del 22.5% más o menos José Antonio Meade obtuvo 9.271.742 votos algo así como el 16% o sea son votaciones bajísimas incluso en coaliciones que no habían registrado ni el PAN ni el PRI en toda su historia en términos insisto proporcionales y el Broncoops obtuvo más o menos 2.956.430 algo así como el 5% de la votación más o menos hubo un porcentaje de votos del 63% le esperaban alrededor del 70% que no si llegó fueron 7% menos habría que ver si fue porque la gente no pudiera votar porque no quiso o porque cuando llegó a ciertas casillas por ejemplo las especiales pues ya desde las 7 y media de la mañana en algunas casillas ya no había votos ya se habían formado las 750 personas que pues llegaron primero y los demás pues ya no pudieron votar en términos del PAN les decía Anaya es el candidato que menos porcentaje de votos ha tenido en las últimas cuatro elecciones estamos hablando de los últimos 24 años vaya ni con Vázquez Mota no tuvo tan baja votación y miren que a Vázquez Mota ahí la la abandonaron a su suerte aquí la pregunta es si van a dejar a Anaya a regresar supuestamente a componer lo que él mismo destruyó al interior del PAN pues parece que no y menos y menos con los grupos que a su interior ya se están disputando lo que queda pues precisamente a este partido me parece que no va a morir el PAN y mucho menos pero sí sí va a tener un sisma muy fuerte hacia su interior ahí están por ejemplo los grupos afines a Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala que pues parece ser que en ese grupo se pudiera incluir a los senadores rebeldes inclusive hay quien habla que a lo mejor no se van estos al mismo PAN sino que pues a lo mejor hasta con el acompañamiento de José Antonio Mid pueden tener ahí digamos su propia estructura social primeramente movimiento y quizás después pues un nuevo partido político es el caso de Moreno Valle también cuya esposa pues ahí ahora que está todo el pleito precisamente en Puebla que eso no hay que perderlo de vista no es tan trivial la elección de Puebla dice que la esposa Erika dice que los prietos de Morena quieren ensuciar mi triunfo y dice y no se los permitiré nosotros ganamos bola de indios aprendan a respetar las elecciones este tweet después lo borraron pero pues ya quedó ahí grabado ya quedó fotografiado en muchas redes sociales y esto pues también se anda realizando imagínense el racismo que tiene Marta Erika la esposa pues ahí de Moreno Valle que pues no se le justifica para nada pero si se entiende que dentro del PAN pues quieren representar una corriente que impida la llegada de Naya que impida la llegada de Calderón y que ellos se apropien de este partido en términos políticos también Puebla es un estado muy importante por toda la fuerza industrial que tiene y por la cercanía que tiene con la Ciudad de México en el caso del PRD pues este sí que quedó un cascarón aquí podríamos decir como cuando jugábamos de chicos a la Pirinola parece que le dieron vuelta y cuando sale ahí todos ponen o todos pierden pues estos perdieron todos no hubo algún PRD dice que ganara vaya ni Mancera porque Mancera pues finalmente nunca se afilió formalmente al PRD además muchos militantes ya desde antes de las elecciones ya se habían ido a Morena y los que se quedaron pues perdieron ahí están por supuesto los chuchos ahí está Alejandra Barrales algunos ponen aquí a Mancera que yo insisto no era formalmente del PRD y además a Miguel Ángel Mancera pues se va a ir de senador plurinominal representando desafortunadamente a Chiapas que insisto yo creo que ni lo conoce yo nunca lo he visto ahí y tampoco cuando tenemos la oportunidad de vivir ahí no he sabido de alguien que haya dicho ah primera subo por aquí Mancera o hizo esto Mancera acá o allá nada y además y además pues parece ser que es un consenso que no la hizo muy bien en la Ciudad de México pues dejó las cosas muy mal a medio camino aumentó la violencia aumentó la inseguridad que decir de la corrupción una serie de construcciones desmedidas en la Ciudad de México que bueno pues nada más habría que asomarse cuántas y cuántas construcciones están haciendo allá en la Ciudad de México y qué decir del fondo de reconstrucción de 14 mil millones de pesos dónde quedó dónde están las cuentas de este fondo pues quién sabe pero el rollo es que en estas negociaciones de la colección del frente que encabezaba pues el probo Ricardo Anaya pues para que Mancera se diera su lugar a Anaya pues le ofrecieron esta candidatura al Senado insisto por el Estado de Chiapas entonces podríamos decir que el PRD al unirse con el PAN traicionó traicionó precisamente la lógica de creación de este instituto político que recordemos fue ahí justamente con Cuauhtémoc Cárdenas con Porfirio Muñoz Ledo entre otros y Eugenio Martínez entre otros que pues dieron la cara a una parte del PRI que se negaba a hacer cambios estructurales para dar mayor apertura política ya que hablamos del PRI pues ya tuvieron su primera reunión que más que reunión parecía ahí un funeral parecía que uno estaba ahí en Lagalloso o en alguna de estas agencias funerarias que estaban muy gruesos ahí los ánimos o muy tristes más bien y pues dicen que se reunieron para analizar la peor derrota de su historia ahí estuvieron pues gobernadores dirigentes sectoriales presidentes de comités estatales y representantes de las bancadas legislativas actuales ahí René Juárez dijo que en este sexenio de López Obrador van a ser una opción responsable también al igual que lo hicieron con Vicente Fox y Felipe Calderón en su momento que ahí pues yo creo que más que oposición fueron una composición la que hicieron precisamente con el PRI de ahí que venga el nombre del PRI aquí entonces no me habría que preguntar cuándo van a empezar los ajustes de cuentas al interior del PRI ya se habla de refundación hay quien ya dice que se le va a cambiar el nombre y aquí podríamos decir que independientemente que haya varios grupos pudiéramos dividirlos en dos grandes categorías con subcategorías que pueden haber al interior de estas dos categorías la primera sería los PRIistas históricos relegados es decir todos los que pues la cúpula tecnocrática y ese es justamente el otro grupo precisamente encabezado por Enrique Peña Nieto donde están pues José Antonio Mid Miquel Arreola Enrique Ochoa Aurelio Nuño y Luis Bedegaray como principales cabezas de serie vamos a llamarlo así y actualmente ya hay hasta acusaciones sobre malversaciones en los gastos de campaña que aparentemente que no llegaron justamente a la campaña sino que se quedaron en los bolsillos pues a lo mejor de los operadores vayan ustedes a saber de dónde están todos esos dineros por ejemplo pues como no recordar la camioneta está con 20 millones de pesos que fue una cuántas camionetas circularon con estas cantidades de dinero pues sinceramente yo creo que no no lo vamos a saber a menos que alguna vez haya por ahí algún periodista arrepentido y que hable de toda esta serie de tropelías solo así sino parecer que nada bueno pues el PRI fíjense porque hablamos de lo catastrófico que fue para ellos nueve gobernaturas sin disputa cero ganadas por el PRI se convierte en la quinta fuerza en la Cámara de Diputados bueno perdieron hasta en Atracomulco que es la tierra de Peña Nieto e inclusive José Antonio Meade perdió en su propia casilla en la que le tocó votar Enrique Ochoa uno de los principales artífices de la caída del PRI pues ahora va a estar como legislador pagándole del erario público por supuesto se fue por la vía plurinominal y en vez de ser castigado en vez de que lo llamen las cuentas pues salió premiado bueno a lo mejor justo por este tipo de arreglos es precisamente que perdieron ahora sí que ante todas y todos nosotros por la manera en la que ellos hacen política y afortunadamente por fin el pueblo los castigó de una manera más que estrepitosa fíjense ustedes en estas cuestiones y ahora ya hablando más de Morena y de López Obrador bueno pues en la coalición que representan o que encabeza Morena y López Obrador pues van a tener 19 de los 32 congresos locales del país 19 de los 32 dos más es decir para aprobar cambios en la constitución se requiere lo que apruebe digamos la cámara de senadores y la cámara de diputados a nivel federal más 17 congresos locales bueno pues van a tener 19 dos más que significa eso también que 19 gobernadores no van a tener control de su congreso estatal o van a enfrentar uno que es emanado de la coalición de Morena ahora sí los congresos locales por fin van a tener la posibilidad de ser contrapesos de los poderes ejecutivos de los estados en donde estén operando que podríamos decir de esto que los congresos estatales van a tener más peso en el ejercicio de los presupuestos públicos van a tener más voz y obviamente poder de decisión al renovar el poder judicial de los estados y ejercer mayor control sobre lo que se haga o se deje de hacer por parte del ejecutivo estatal con eso nada más y nada menos reducimos muchísimo las posibilidades de que aparezcan nuevos Javier Duartes de nuevos César Duartes de nuevos Roberto Borges de nuevo Guillermo Padrés y un largo etcétera de gobernadores saqueadores de los de los herarios de sus respectivos estados por ejemplo los gobernadores de Hidalgo Sinaloa Estado de México Colima Sonora y Baja California Sur van a estar con las manos mucho menos libres vamos a decir un poco más atadas que antes y en condiciones totalmente distintas porque además de no tener los congresos locales a su antojo tampoco van a tener más apoyos a nivel federal porque recordemos que van a estar el Congreso y la Cámara de Senadores pues dominadas por Morena y sus aliados y con ello pues les va a ser más difícil obtener recursos adicionales más diría yo discrecionales y también y esto es sumamente importante para detener posibles investigaciones que se hagan sobre pues denuncias de desvíos en sus posibles estados desviaciones de dineros etcétera ¿no? además además otro factor adicional es que van a estar rodeados de presidentes municipales ajenos a su partido y a su proyecto político y también hay que decir que varios de estos gobernadores pues parecer que no se llevan muy bien con Andrés Manuel López Obrador ¿no? de hecho hubo algunos incluso que dijeron que bueno que en algún momento iban a educar a López Obrador son curiosos algunos casos digamos nada más para ilustrarlo podríamos hablar por ejemplo de Hidalgo ¿no? Omar Fallá es el gobernador de Hidalgo es del PAN para el sexenio 2016-2022 él está muy ligado a Osorio Chonc y bueno ya había perdido el año pasado a la ciudad de Pachuca y fíjense ustedes de los 18 integrantes que tienen en la cámara local aquí en Hidalgo 17 van a ser para Morena o sea solo uno no quedó en manos de Morena en el Estado de México que está gobernado por el primazo ya sabemos todas las cochinadas que hicieron ahí todas las trapacerías que hicieron mapacherías bueno sumen lo que ustedes quieran el primazo de 45 diputaciones locales donde pues ahora gobierna pues hay más o menos como él quiere bueno pues a raíz a partir de la nueva legislatura de estos 45 43 van a ser ya para Morena es decir solo dos no van a estar digamos pues ahora sí que en la misma línea política del gobernador pues del mazo esta entidad del Estado de México es uno de los principales bastiones del PRI de hecho se habla pues que ahí es donde hacen sus mayores operaciones que ahí fue el refugio político cuando estuvo Fox y Vicente Calderón perdón Vicente Fox y Felipe Calderón perdón el traspié cuando cuando gobernaron el país y bueno pues aquí podríamos preguntar cuánto poder le va a quedar precisamente pues al al primazo del mazo parece ser que ya no no mucho y hablando de cercanías con Peña Nieto en Colima también en este Estado pues ahí está José Ignacio Peralta este gobernador que pues mucho tiempo ha estado cercanísimo de Peña Nieto bueno pues de 16 bancadas que tiene de mayoría Colima nada más 15 también se quedan para Morena y uno para la coalición del PAN-PRD es decir cero para el PRI y en Baja California Sur que ahí está Carlos Mendoza que si bien es panista este gobernador es uno de los mejores amigos de José Antonio Mida bueno pues en este Estado que tiene 16 diputaciones de mayoría 15 se le quedan a Morena por eso hablábamos de esta recomposición muy fuerte que van a tener en términos políticos los Estados de la República Mexicana y que decir también de Veracruz ya se nos estaba pasando aquí Veracruz ahí está Miguel Ángel Yunes panista bueno mucho tiempo fue periodista este según sabemos según varias denuncias de médicos que trabajaron en el Issste pues prácticamente lo dejó sin nada y bueno pues qué tanto hizo con dinero vayan ustedes a saber en el caso de Veracruz quiso imponer a su hijo se dedicó a denostar a Javier Duarte con todo y merecimiento pero parece que no hizo nada más en el 2017 en Veracruz Morena ya había ganado Jalapa y otros municipios importantes y ahora de 30 diputados locales Morena se va a quedar con 21 y qué decir de la Ciudad de México fue tal la reprobación al nuevo senador Mancera Miguel Ángel Mancera de Chiapas que además de que Claudio Sheinbaum obtuvo el 47% de los votos en la Ciudad de México de los 33 integrantes que componen el Congreso local de la Ciudad de México 31 van a ser de la coalición Morena y la otra va a ser para el PRI y la otra para la coalición como que hay grandes diferencias y hablando de grandes diferencias pues también vale la pena de una vez ya que estamos hablando aquí de cifras y con eso terminamos hablar de los diputados y de los senadores diputados federales ustedes saben que en México se compone la Cámara por 500 supuestamente representantes y ya sabemos que hasta ahora pues representan pues a los bancos representan a Televisa representan a los grupos empresariales y a la población pues prácticamente nada muy pocos por ejemplo tenemos la oportunidad de estar en una red de lucha contra la tuberculosis y cuando llegamos a poner por ejemplo ahí alguna denuncia para luchar contra esta enfermedad el diputado que leyó el pronunciamiento ni quien lo pelara lo leyó y bueno los otros siguen ahí hablando como si nada por eso digo que es muy difícil que como población tengamos una representación vamos a ver si esto lo podemos ir cambiando el hecho es que de los 535 estamos hablando del 61% por eso se habla de que Morena el partido del trabajo y el partido en cuenta social tienen mayoría simple ojo que no compuesta sino simple pues se quedan con el 61% es decir todas aquellas votaciones que requieran una mayoría simple es decir 50% más un voto pues ya los tienen ahí esta coalición 130 es decir el 26% van a ser para la coalición del PAN PRD y Movimiento Ciudadano 65% solamente el 30% para el PRI partido verde y PANAL si es que el PANAL no desaparece algunos personajes que entran a la Cámara de Diputados pues ahí está Erick el Terrible Erick el Terrible Morales es un boxeador Sergio Erick Sergio Mayer perdón este es de Morena estos dos por el partido en cuenta social entran María de Jesús Rosete que es una líder de Ambulantes Geraldine Ponce que es una mujer que fue que fue Miss Nayarita ahora ya no lo es parece que no tiene mucha ascendencia entre la población pero sí política y en el caso del PRI pues lograron meter se acuerdan ustedes a la expresidenta del INAI esta que a cada rato tapaba la información y decía no no esto es información confidencial y se reserva para 12 años etcétera o que avalaba las justificaciones por ejemplo de la propia Secretaría de la Defensa Nacional de Hacienda etcétera diciendo que era información confidencial decían ah pues ya te respondieron pues ya es todo lo que se puede hacer bueno pues Jimena Puente Jimena Puente también entra a la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional y qué decir de la Cámara de Senadores la Cámara de Senadores pues se compone de 128 escaños aquí podríamos decir pues dos dos son elegidos por votación directa en cada estado son 32 estados de la República esto nos suman 64 esto hay que sumarle 32 que se le dan a la primera minoría o que se reparten por ser primera minoría y 32 se reparten por el principio de representación proporcional con los datos que tenemos hasta el día de hoy se espera que Morena quede con 70 es decir estaríamos hablando del 55% con lo cual también tendría mayoría simple no les alcanza la calificada que ahí tienen que ser dos terceras partes para hacer esa mayoría calificada en el caso de la Cámara de Senadores a Morena le faltaron 15 a lo mejor en las negociaciones que se estén dando por ahí pues los van a conseguir la coalición del PAN PRD Movimiento Ciudadano se queda con 38 es decir con 30% y el PRI Partido Verde y Panal apenas se quedan con 20 es decir con 15% fíjense cómo son las cosas en la actual el PRI tiene 55 y ahora se va a quedar con 20 el PAN tiene 34 y ya vimos el bajón que da pues a 38 pero en coalición con todos ellos habrá que ver por ejemplo el PRD tiene 6 el Partido del Trabajo tiene 19 el Partido Verde tiene 5 y 9 son independientes en la Cámara de Senadores entran pues por Morena Nestora Salgado la líder de las defensas comunitarias en el Estado de Guerrero Martí Batres que está son dirigente de Morena Delfina Gómez descandidata al gobierno del Estado de México este Gino Martínez también ahí pues uno de los líderes de Morena también la cantante Susana Harp está también Horacio Duarte y Alejandro González que este ha sido pues un líder pues prácticamente histórico del PT del Partido del Trabajo en el caso del PRI el único senador que ganó su elección fue el expresidente de la Cámara de Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín que antes ya había perdido la gobernatura de Yucatán frente al Partido Acción Nacional quedaron fuera del Senado pues ahí estaba César Camacho Quirós que él es exgobernador del Estado de México ha sido diputado y senador en más de tres legislaturas nada más para tener una idea del reciclamiento que ha habido ahí en el PRI también quedó fuera la expresidenta del PRI en el Estado de México Alejandra del Moral también quedan fuera otros personajes no del PRI por ejemplo Luis Felipe Bravo Mena este personaje histórico del PAN Marco Cortés que era un dirigente del PAN Jesús Zambrano de Los Chuchos Guadalupe Acosta Naranjo como que con estas cifras no les fue nada bien o sea el que pina